Como hace 15 años En un día tan especial La luz de una nueva vida Nos vino a alumbrar Como hace 15 años En un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma De amor y felicidad Como hace 15 años En un día tan especial Como hace 15 años Hoy te miras como un ángel celestial Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti te regaló Una princesa Sálvete yo peor Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como una reina Te ves tan bella Con esos ojos Que Dios a ti te regaló Una princesa De tenso pelo Que desde el cielo Dios con cariño Nos mandó Como hace 15 años Es un día tan especial Es un día tan especial La luz de la luz Se le brilla de tu santo Debes que irnos a cantar ¡Muchas gracias! En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Muchas gracias, señores! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ahorabuena! ¡A Daniela Reimi! ¡Así es! ¡Muchas felicidades! ¡Gracias por el recebimiento, señores! ¡Pueden tomar sus asientos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a todos! Ya saben, esta fiesta es en honor a la señorita cristallera Daniela Reimi ¡Así es! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ahorabuena! Nuevamente a Daniela Reimi ¡Así es! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que contaba el rey David! Hoy por ser el día de tus santos! En primer lugar, solicitamos la presencia de Brian Núñez. ¡El aplauso por favor! el señor Graham Núñez presente a continuación David Sánchez el aplauso que se escucha así es solicitamos la presencia del siguiente caballero que es Pablo Saraceno al centro de la pista y en seguida nos invitamos la presencia del caballero Diego Hurtado el aplauso señores y luego señores los aplausos por todo lo alto para recibir a la siguiente quinceañera Daniela Rimey el aplauso señores claro que sí bueno pues ya están todos en posición señores ya todos presentados ya nos conocen en seguida la presencia del señor Daniel Rimey el aplauso para ellos el papá de la señora quinceañera nos ha venido que sí con este tema esos aplausos fuertes señores claro que sí sí claro claro dos chau 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Los soles. Sí, señor. Derli Rodríguez, al centro de la pista. Los soles son los músicos, Daniel Rimi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por ahí esperamos indicaciones para los chamelares Si alguien gusta acompañarnos y se sabe la coreografía Pueden hacerlo con toda confianza, les daremos tiempo para que pasen del centro a la pista Por mientras, vamos a darles el fuerte aplauso, mi gente A esos apuestos caballeros Que van a bailar algo más o menos así No rompas más, mi pobre corazón Le estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Le harás mil pedazos, quiero No soy lo mejor, ni tú ni la opción No tengo más para ti que mi amor Dime algo, baby, bien Ya no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol Te gusta vivir bien Te juro que tal vez Yo pueda abarregarte el valor Vamos con los palmas Sí, sí, sí Vengues con el amor Y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener Y no rompas más, mi pobre corazón Le estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más, mi pobre corazón Si quieras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero Sí, señor Me tiendes a tu mamá que mata la ventana Cuando te visito por las noches Que tú tienes que ver Si te puedo convencer Para que tú me quieras como el sol Y andado por las damas Por ti casi por nada No tengo más motivo que tu amor Y me haces vivir bien Que no me hagas perder Será siempre mi nena como el sol No rompas más Mi pobre corazón Te estás pegando justo, entiéndelo Si quieras poco más Mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quédelo Eso Si alguien quiere acompañar a los Chapegones Si alguien quiere acompañar a los Chapegones Pueden pasarlo Pueden pasar a ser de la pista A acompañar a los Chapegones, señores ¿Alguien? ¿Alguien quiere acompañarlos? Sí señor, ¿quién digo yo? Nadie, chévere Eso, eso Sí, sí, sí Y arriba las mujeres Sí, 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 sí Me dijo con certeza que no hay más emoción Que romper un sombrero y esparar En la mesa para la vida No tiene que cuando malandra Se juega, soy un payaso, te rodeo Me dijo ven, ven, ven a mi malito Ven, ven y sigue Y me verás lo que vas a aprender No ves que son mi guapa Y estoy como listo Muy gracioso, soy un payaso, te rodeo Me dijo ven, ven, ven a mi malito Ven, ven y sigue Y me verás lo que vas a aprender No ves que son mi guapa Y estoy como listo Muy gracioso, soy un payaso, te rodeo No ves que son mi guapa No ves que son mi guapa No ves que son mi guapa ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Mamá! 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 Mira, esta actitud es silagoso, oye, este ritmo carencioso. Mira, este baile es contagioso, oye, debo ser razonichoso. Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú. Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo. Pronto aprenderás, pronto aprenderás, si tú sientes el sabor. Tú vas a vivir, tú vas a vivir toda, toda la emoción. Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura. Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Mueve tu cadera, gira, 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 gira Mueve tu cadera, gira, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gipsey! ¡Me pude cubrir esa noche! ¡Gipsey es número uno! ¡Gipsey! Te amo de la tierra hasta la luna No quebraré mi promesa Vivo pa' hacerte feliz Me encanta que me digas que me quieres Y aun cuando dices, ven si da tu voz Y aunque hay amor, se suela por mil veces Cada noche siento como si fuera la primera vez Si me ves que estoy sonriendo cuando tu me miras Y que me sudan las manos cuando estas cerquita Es por algo que solo me provocas, no se si lo sabias Si te llamo por las noches y las madrugadas Y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada Es por algo que ha crecido aquí en mi pecho Tal vez ya lo sospechabas Por obvias razones cambiaste mi vida Me has hecho tanto bien a este corazón Que buena noticia saber que existís No tienes la culpa de tanta emoción Por obvias razones me encuentro a tu lado No puedo haber caído en un viejo lugar Te juro que hablar Te juro que hablar un sueño en tus brazos Es mi fantasía poderte abrazar Por obvias razones Te juro que me siento que sientes igual Te juro que sientes igual Te juro que sientes igual Que imaginaria tu mamá Si te llamo por las noches y las madrugadas Y me gusta estar contigo aunque no hagamos nada Es por algo que ha crecido aquí en mi pecho Tal vez ya lo sospechabas Por obvias razones cambiaste mi vida Me has hecho tanto bien a este corazón Que buena noticia saber que existís No tienes la culpa de tanta emoción Por obvias razones me encuentro a tu lado No puedo haber caído en un mejor lugar Te juro que hablar un sueño en tus brazos Es mi fantasía poderte abrazar Por obvias razones Me siento que sientes igual Me siento que sientes igual Me siento desesperado Porque no sé decirte lo No sé decirte lo que te amo Quiero decirte lo que te amo Desde el primer momento Desde el primer momento en que miré tus ojos Me enamoré 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 Y hoy te lo vine a decir Me enamoré 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 Y todas las muchachonas prefieren el guapanguero Porque yo soy de San Luis, de todos el más bailero A bailar con mi estilo Chihuahua Tengo un amigo que está gordito Y baila los bailes de los domingos Baila guapango, merenguitango Y a borrachos de reguetón Todas las chicas quieren con él Y siempre la esperan pa' bailar con él Ahí viene el bonito de él en el vestido Y todas las delas esperan al chico Y hasta aquí la primera con él No quieren a nadie que no sea Que llegue un estilo en tu cabello Peña las bocas guapas, cumbias y rancheras Pa' todo eso el que le gusta bailar Con mi corazón es todo un galán También los gorditos tenemos P Sí, mi estilo Chihuahua Y el de Jiricete Estilo Chihuahua En estilo San Luis Puegos Tengo un amigo que está gordito Y baila los bailes de los domingos Baila guapangos, merenguitango Y a borrachos de reguetón Todas las chicas quieren con él Y siempre la esperan pa' bailar con él Ahí viene el gordito, viene bien vestido Y todas las delas esperan al chico Y está sentida pa' bailar con él No quieren a nadie que no sea él Que llegue un estilo en tu cabello Peña las bocas guapangos, cumbias y rancheras Pa' todo eso el que le gusta bailar Con mi corazón es todo un galán ¡Acho! Y todo el mundo a sacar sus guarachos Y vendré con papas de churis ¡Ajai! 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 Que yo descanso voy a quedar por estas tierras alcalinas Y todos a bailar, pero con estilo en Chihuahua ¡Gracias! 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 Felicidades a María de esta noche Felicidades a los señoritas Quinceañeras Ahí seguimos Ahí seguimos con más señores ¡Chévere, chévere! Saludos a la vacita de Inami, las señoritas de esta noche, bienvenidos ¡Se ve el canal! ¡Arriba la gente de Honduras, sí señor! ¡Arriba el Chihuahua! ¡La gente de Zacatecas, presente! ¡Arriba sobre el fondo, sí señores! ¡Sí señor! ¡Arriba en Michoacán esta noche, bienvenidos! ¡El San Antonio Federal, presente! ¡Arriba los Chilangos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos a Willys! ¡Vamos a Willys! ¡Vamos más allá! Ya se regaló el colombio donde se columpiaba Al sol le bajaron los humos a la joven que yo amaba Bienvenido, panidonavido, donde está su esposa Navidad, compañía, con su vestibido Y arruinándose el peinavido, las hijas del panidonavido Y el puerto del churumbe Si es que quieras ser mi amigo, tres cosas debes tener Buenas sillas, buen caballo, buenas patas para correr Bienvenido, panidonavido, donde está su esposa Navidad, compañía, con su vestibido Marela de un cielo, mi Navidad, las hijas del panidonavido Y el puerto del churumbe Marela de un cielo, mi Navidad, las hijas del panidonavido Marela de un cielo, mi Navidad, las hijas del panidonavido Y el puerto del churumbe Que te haya enamorado y no tenga que gastar Que le eche un pan de agua Que le eche un pan de agua Que le eche un pan de agua Bienvenido, panidonavido, donde está su esposa Navidad, compañía, con su vestibido Con su vestibido, mi Navidad, las hijas del panidonavido Y el puerto del churumbe Marela de un cielo, mi Navidad, las hijas del panidonavido Marela de un cielo, mi Navidad, las hijas del panidonavido Ya me fui para mi tierra, para ver a mi latienda A ver si bailar el vuelo Con su vestibido, mi Navidad, las hijas del panidonavido Con su vestibido, mi Navidad, las hijas del panidonavido Con su vestibido, mi Navidad, las hijas del panidonavido Con su vestibido, mi Navidad, las hijas del panidonavido Con su vestibido, mi Navidad, las hijas del panidonavido Y yo por ella, no corresponde y yo por ella Con su vestibido, mi Navidad, las hijas del panidonavido Con su vestibido, mi Navidad, las hijas del panidonavido Marela de un hombre, las hijas del panidonavido Marela de un marcadasila, las hijas del panidonavido Marela de un Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.